Ay, déjenle troca, como de oro, marco, ¿qué es esto tan chido? Ayúboles, pues aquí correteando al marido, ay que rete chido estuvo el bodorrio, ¿no? Pues, ¿qué creen? Loguito, loguito, regresando de la luna de miel, y un amigote de la tele invita a mi güerote. Ay, es que a conocer un equipo recién llegado, yo la neta de burro, pues no entendí nunca qué equipo era ese, pero me dije a mí misma, a mí misma, me eché, tú haces como que lo vas a buscar, igual y te encuentras con uno de esos productorsotes de la telera, total, pues, tú pareces a algodón, a la güera esa, a la talía esa, ¿verdad? Tampoco no, ¿eh? Igual, y te dan chance de cantarles un monedito. María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo, mi madre nos abandonó, porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes, pa' servirle a usted, un buen día mi son cambió, compró un cachito y me conoció, y al morir un montón me heredó. María Mercedes, pa' servirle a usted, qué rico son el que bailo yo, el baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón. María Mercedes, pa' servirle a usted, la vida te premiará, tú ya lo verás. María Mercedes, tu amor me corresponderá. María Mercedes, pa' servirle a usted, qué rico son el que bailo yo, mi felicidad del dinero no compró, pues, al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes. María Mercedes María Mercedes va a servirle a usted Qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes Sí, señor María Mercedes María Mercedes María Mercedes Gracias.